Es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. ¿Te caiste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Llámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas. Pregunta por Julieta y ella te ayudará. Hablamos tu idioma. Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis. Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios. ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas. Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad. 773-521-9775. Tu cita será completamente gratis. 773-521-9775. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre? ¿De mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas para trabajar de dos a tres horas diarias. Para más información, comunícate al 708-829-9363. 708-829-9363. Si estás sobretrabajado o mal pagado, esto es para ti. Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar. Llama al 708-829-9363. 708-829-9363. B&R Corporation. Cuando sea mayor, ya no quiero estar encerrado en un cuarto. No quiero estar deprimido. No quiero sentirme mal. Quiero ser más feliz. Si tú eres así, di algo. Te saluda Rafael Pulido, el pistolero. Si has sufrido un accidente automovilístico o te lastimaste en el trabajo, no estás solo. A tu lado está Esperanza Latina, porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 1-844-744-7044. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación ya sea en tu lastimadura de trabajo o bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 844-744-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. ¿Te gusta echar relajo? Estás en el lugar perfecto. El show del relajo. www.showelrelajo.com Y llegamos, 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 llegamos al show del relajo. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Les saluda Jesús Padilla. Arrancando esta semana, esta bonita semana, echándole todos los kilos. Y vaya que yo sí tengo kilos y hasta demás. Oye, estoy que parezco yo-yo. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Subo, hijo de su mouser. Bueno, pero lo bueno es que mi suegro ya tomó control de esto. Y bueno, pues dice que me va a ayudar a controlar mi peso un poquito más. Así es de que, ¿cómo, cómo, cómo la ven? Oye, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar este lunes, 2 de marzo, lunes 2 de marzo. El mes de la primavera ya arrancó. Así es de que ya estamos, ahora sí que estamos a escasas semanas. No sé, 2, 3. 3 semanas cuando mucho para que llegue la primavera. Bendito mi Dios por darnos esta oportunidad de vivir. Y esperemos que este año sea mucho, mucho mejor. Y vamos a disfrutarlo. El año pasado casi no disfruté, no salí con la familia ni nada. Pero a ver si esta vez así me pongo las pilas y bueno, disfruto un poquito más de mi familia, de mi novia, nuestros hijos, en fin, de todos en general. ¿Cómo la ven? Bueno, vamos a arrancar con el tiempo, con el reporte del tiempo para que sepan de qué, de qué se trata o qué es lo que nos espera, mejor dicho, para estos próximos días. El día de hoy como máxima se esperan 30 grados, como mínima 23. Por cierto, la nieve se está derritiendo a la velocidad de la luz. Bendito Dios, no se nos ha inundado aquí el estudio. Pero aquí estamos disfrutando de esa temperatura riquísima que hasta yo venía con calor. Traía la calefacción apagada en mi camioneta. Ahorita les digo a dónde fui. Ok, ahorita les comento a dónde fui. Y bueno, pues feliz, feliz, feliz como una lombriz. Mañana martes nos esperan 40 grados, o sea, que la nieve que quede viva hoy se va a derretir. Pero ojo, va a comenzar con nieve y hielo y después lluvia. Ok, 40 a la máxima, 13 grados la mínima para mañana martes. El miércoles va a haber nubes y sol y un poquito más frío. Bueno, mejor dicho, la mitad de lo que nos espera para mañana. El día de hoy nos esperan solamente 19 grados como máxima, un grado como mínima. El jueves, ay, vuelve la temperatura fría. Eso es lo que nos enferma a todos. El jueves nos espera soleado y frío. 14 grados la máxima, la mínima 6 graditos nada más. El viernes, el viernes 30 grados como máxima, la mínima 25 grados parcialmente soleado, pero no tan frío como los dos días anteriores. En fin, ay, Dios mío. Y se preguntarán qué nos espera para el fin de semana. Bueno, pues el fin de semana dice por acá que va a estar 38 grados como máxima el sábado y 27 como mínima, 38 como máxima el domingo y 24 como mínima. Vamos a arrancar con la primera llamada de la tarde. Bienvenido al show de relajo, mi estimado Chabelo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, carnalito. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí, mira, sigo vivo y eso es ganancia. Para mí yo creo que el poder respirar cada día es una gran bendición. Para empezar. Claro, claro, claro. Si no, pues ya nos preparamos. A Gugu dijo el niño, sí, hay que tener mucho cuidado, carnalito. ¿Y a ti qué tal te trató el fin de semana? Pues muy tranquilo, relajado en la casa. Ahora no tuvimos que salir para hacer nada, ni siquiera el mandardo lo hice entre semana. Entonces, tal el domingo pura concha. Lo que es tener dinero, ¿verdad? Y poder descansar así. Nada, yo también me lo pasé así bien relajadito. No tuvimos niños, así de que mi novia y yo nos la pasamos aquí. Y estuvimos al cine, regresamos del cine y nos la pasamos en camita viendo televisión, viendo películas, comiendo rico y todo eso. Viendo puras porno, no, Gray. Mira, güey, si me entero que pusiste una cámara aquí en mi casa, güey, vas a ver, ¿eh? ¿Cómo supiste, brujo? Ay, si no las ves, te las imaginas y las vas actuando. Ah, Gugu, no, ya con lo que vimos en las 50 sombras de Gray, yo creo que ya con eso tenemos. ¡Ay, güey! Ya te convertiste en un maldito. No, lo gacho es de que mi novia es la que te convirtió en una maldita porque ella es la que me amarra a mí. No, es la que te golpea. No más no digas, carnal. Está bien, está bien, si te gusta, ¿qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Yo cuando me está atacando, no más le digo, pégame, pero no me dejes, hija de tu Mauser. Eso sí. ¿Cómo ves? Así es, mi estimado Chabelo. ¿Y qué me cuentas? ¿Qué plan para esta semanita? Ah, no, pues esta semana así que, ahora mi chavo, como juegan en el equipo de rugby de la High School, pues se va a ir de torneo a ver si lo acompaño o no, estaban viendo si había un boleto para acompañarla a ver al campeonato, a ver qué onda. ¡Órale, qué padre! ¡Qué padre, qué padre, carnal! No, pues enhorabuena, enhorabuena, este, ay, Dios mío, estos cambios de temperatura como que sí nos atacan medio el gachito, ¿no? Sí, porque un día está temblando y al otro día ya sube la temperatura y entras y sales y pues ahí te friega la garganta, más a ti que pues vives ahora sí que de la voz. Sí, no manches, oye, qué gacho, bueno, no vivo de la voz, carnal, porque tristemente pues no ganamos nada todavía, ¿verdad? Pero algún día, algún día llegaremos a ganar, aunque sea un centavito, por lo menos. Pero bueno, no hay que rajarnos, hacemos lo que nos gusta y es lo principal. Eso sí, eso sí, porque si no, estamos fregados. Eso, eso que ni qué, nomás no digas. Oye, mi estimado Chabelo, ¿escuchaste la entrevista con Cepillín? ¿Qué te pareció este caballero? No, pues bien, bien, fíjate que, bueno, pues todo, desde chavo siempre los seguí, tenía todos sus discos, pero los tengo, no sé si mi jefa los guardó, nada mal encontré dos, pero dice que ya tiene los demás. Ah, bueno. Sí, buena onda el señor, ¿eh? Yo pensé que era así, pues ya ves que con fama te pones medio paya, ahora sí que medio paya, sí, yo. Aquí sí quedó, aquí sí cabe eso, ¿eh? Pero sencillo el señor, me sorprendió, hasta agarraba la onda y de repente como que se le salía una que otra de esas, pues vos, serías tranquilona. Sí, 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 sí. Y muy sencillo el señor de que aquel güey está tragando ya toda la comida y, ¡ay, déjanos de tragar, hombre! Ya sabes, puro show, sí, ¿no? Israel por acá tenía la comidita para cepillín, pero bueno, se llegó el tiempo de la entrevista, así es de que se tuvo que aguantar sin comer hasta que terminamos la entrevista, carnal. No, pero sí estuvo padre, yo nunca había oído una entrevista así en vivo con él, así, o sea, de su persona, y se hizo bien buena onda el señor. Sí, muy buena persona, aquí llegó muy accesible con todos, este, estaba, ahora sí que echando relajo, me quiso besar en la boca, ahí me dio mucho que pensar, le dije, la verdad yo tenía otro concepto de usted, señor cepillín, pero ya veo que también le truena la reversa. Pero aguanta carrilla, ¿eh? No, sí, 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 se vio luego luego. Sí, 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 aguanta, aguanta la carrilla y todo ese rollo, este, también dice que quedó fascinado con la conversación con Fidel. Este, oye, por acá dice Carlos que, dice Michui, y gracias, dice, y al Chimuelo, saludos, ¿cómo la béisbol? Dice, dice por acá, y te mandan una pregunta, carnal. Me pone a pensar cuando habla así. ¿Cómo? Me pone a pensar cuando, cuando habla así, de esa forma. No, tú déjalo, déjalo ser, déjalo ser. Oye, mira, por acá dice lo siguiente. Chuy, pregúntale al Chimuelito que cuáles son los nombres de los arcángeles y cuál era el nombre del demonio cuando él era ángel o arcángel. Gracias. Pues el nombre del demonio era, era Luzbel, que significaba Luzbella. Y ya cuando, cuando cometió su error, el, el mismo, no, no, creo que fue este, Miguel, en la pelea le dijo que se iba, se iba a llamar de ahora en adelante Satanás. Que, creo que significaba, no estoy muy seguro, pero traidor o algo así, traidor a Dios. Pero era Luzbel. Y de lo siguiente, pues no me lo, así corriditos de memoria, no me lo sé, nomás los, pues los cuatro que más se conocen, que Gabriel, Uriel, Rafael, y este, Miguel. Miguel, ajá, que por cierto me dijo, este, Ivón Sánchez, que por cierto la van a poder escuchar esta, esta noche, en punto de las seis de la tarde, me dijo que el mío era Miguel. Sí, él tiene, según por tu signo zodiacal, ellos rigen, este, a esas personas, y también, según en el día que hayas nacido, también hay unos que rigen por día, y otros hasta por color y eso. Ah, órale, yo, entonces, entonces, por ejemplo, cuando nace alguien en mayo, del signo Géminis, luego, luego le dice Dios, hey, ya te nació uno más, órale, ve y dale la primer visita. Sí, no, sí, o sea, es que son, como son cosas espirituales, pues a veces hasta yo mismo que, que he platicado con alguno de ellos, yo también a veces digo, chale, pues me la creo, no me la creo. Ey. Pero, este, pero sí, o sea, el mundo espiritual es, es increíble, es sorprendente, te quedas de a seis y aprendes muy, muy bonitas cosas, y también, pues, cosas impactantes que dices, wow, cómo, cómo mi cerebro lo va a aceptar o lo va a entender. Pero sí, los ángeles, cada ángel rige una hora, un signo zodiacal, un día, un mes, y un color también. Oye, qué buena onda eso, es muy interesante, a ver qué día nos desplayamos por ahí, largo y tendido con todo eso de los ángeles, arcángeles y todo, para ver qué es lo que nos rige, y eso de los demonios, que mucha gente obviamente no cree en eso, otros sí creen, y bueno, pues cada quien es libre, ¿no?, de creer lo que quiera creer, pero, pero, dicen por ahí, yo no creo en la brujería, pero de que existe, existe. O sea, pues sí, sí, en el momento que tú crees en Dios, quiere decir que crees en Dios y en el diablo, en lo bueno y en lo malo, y todo existe, nada más, como todo se separa, ahora sí como uno dice, son mundos diferentes, todo lo separa a uno, entonces, depende en qué mundo, nada, mismo Jesús lo dijo, nada, está escondido, simplemente cuando necesites descubrir de alguna área, simplemente empiezas a buscar y la empezarás a descubrir, entonces, unos lo hemos descubierto, ahora sí que por necesidad, otros, otros por casualidad, y otros, pues, para hacer el bien o el mal. Exacto, pues sí, bueno, pues ahí está, cada quien vamos a creer lo que queremos creer, ¿no?, yo sigo en cierta, en cierta forma, incrédulo a que alguien me pueda hacer daño directamente, obviamente, pueden odiarme, pueden desearme el mal y lo que tú quieras, pero en realidad, creo que mi fe es mucho más fuerte que cualquier cosa, pero bueno, ya después me dices qué es lo que tú piensas, mi estimado Chabelo. No, sí, en eso tiene, mira, la ventaja es, ventaja y desventaja, pero la ventaja es que cuando te hacen brujería y tú no crees, no te afecta tanto, o no te afecta como debería al 100%, sino nada más, como no crees, como no crees, pues no, no te puede llegar así de lleno. Exacto. La bronca es que si te enteras que te están haciendo algo y empiezas a creer, es como abrirle la puerta, si tú no le abres la puerta a nadie, nadie va a entrar. Exacto, exacto. No, fíjate que a mí, pues, me han dicho muchas veces que, pues, que alguien me está haciendo mal y todo ese rollo, pero igual, yo sigo así como que, como que, yo no creo y, y si me están, están quizás intentando hacerme algo porque en realidad no creo que tengan el poder sobre mí y, y bueno, en el nombre de Dios, yo siempre sigo ahí, este, echándole ganas. ¿Cómo la ves? No, eso sí, siempre, o sea, mientras tú pongas a Dios en medio, así que yo siempre he dicho a mí me la pela. Exacto, es que así, así debe de ser, ¿no? Pues sí, ni el mismo diablo, pues, a veces cuando ya Dios se cansa del diablo, le habla y le da órdenes. Dios se oye, se oye gacho, pero esto va para todos los que piensan que, que el diablo es más poderoso que nada. Cuando, cuando Dios quiere llevar, eh, eh, llamarle la atención al diablo, simplemente le habla y le dice, vas a hacer eso. Ha llegado a poner al diablo, a ayudarle, a hacerle bien a ciertas personas, y de puro castigo. Ah, hijo. Y lo tiene que cumplir, sí, así como lo oyes. Ah, hijo. Sí, o sea, hay veces que lo deja, digamos, tocar a la gente si tú quieres o salir, hacerle entender que se está saliendo con la suya, y cuando el padre se da cuenta, le dice, ¿sabes qué? Ahora le vas a dar el doble de lo que le quitaste. Y la prueba está en la Biblia, en la, en la, en la historia de Job. El diablo pidió permiso a, a Dios de tocar a Job, y le dijo, ok, tócalo, pero, pero respeta su vida. Y le quitó esposa, le quitó hijos, le quitó riquezas, y el Job siempre bendició a, a Dios, y ya después el, eh, mismo Dios le dijo, ok, ahora ven, y le vas a dar siete veces más de lo que le quitaste. Ajá. Y tuvo que hacer hasta el bien, aunque no quiso, o sea, el diablo sigue, sigue, sigue obedeciendo a Dios, eh, aunque mucha gente no lo crea. Órale. Órale, bueno, pues ahí está. Y el mismo, y si mismo Dios le dice, ey, que le hable al mismo demonio, le dice, vas a ir a Cuidado y a Chuy, porque se va a ir a tal parte, y, y que llegue con bien, y nadie te puede tocar, porque entonces cae sobre de él. Ajá. Híjole. Y o sea, el diablo siempre ha sido, pues también un, un, un chalán, aunque mucha gente no lo cree. Oye, fíjate que, que, que interesante, y mucha gente obviamente dice que no existe, que, que el diablo, que si esto, que si lo otro, que si aquello, eh, pero bueno, igual, volvemos a lo mismo, cada quien cree lo que quiere creer, y, y bueno, eh, lo importante es saber realmente, eh, eh, o estar, eh, como dicen, eh, tener claras nuestras convicciones y nuestras creencias, y, 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 y pues actuar de la mejor manera. Mira, yo, yo, yo digo que existan, o no existan, yo digo que si existe el bien, para empezar, existe el, el mal, debe de existirlo, porque si no, no, para que exista el blanco, tiene que existir el negro. Claro, porque si no, no, ¿sabes por qué los ángeles, eh, cayeron los, los demonios? Porque no existía el mal, entonces, cuando hicieron esa acción de quererse quedar con su, con su libertad que Dios les dio, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Cuando Dios dijo, este universo va a ser de libre alberdrío, y como tal, a cada uno les voy a dar su libertad, para que hagan lo que quieran. La mayoría de los ángeles les regresó a Dios esa libertad, y los ángeles caídos fueron los que dijeron, no, yo me la quiero quedar, ya que este universo es de, es de decisión propia. Entonces, como no sabían lo que era malo, sin darse cuenta, hicieron maldad, al no, al no, este, al revelársele a Dios, de alguna forma, y, y nada más por eso cayeron. Exacto. Bueno, pues ahí está, eh, mi estimado Chabelo, después nos vamos a ir largo y tendido, vamos a hacer un programa, ojalá y un día podamos contar con tu presencia, o vía telefónica, y que la gente nos haga las preguntas por texto, en lugar de llamadas, para, para poder contestar la mayor cantidad de ellas, y hacemos largo y tendido un, un tema de esto que está muy, muy, muy interesante. Órale, nada más hay que quedar para que también yo me prepare ahí con una, algunas respuestas, o buscar cosillas, y a ver también si Ivonne, este, participa, o sea, un, un programa así, entre varios. Sí. Para que ella, por ejemplo, la ventaja con ellas, que al momento, ella puede preguntarle al ángel, y podemos tener respuestas del, del mismo ángel. Al instante. Luego, luego, al momento, y eso está más padre. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer eso, mi estimado Chabelo, te mando un abrazote, carnalito, gracias por siempre, siempre estar aquí presente. Órale, igualmente, y que Dios me los bendiga a todos. Bueno, ándale, igual, cuídate, oye, bueno, como estamos hablando de, de tema, de temas, este, poquito religiosones y todo este rollo, bueno, pues los voy a dejar con esta clásica de Arjona, Jesús, verbo, no sustantivo. Presten mucha atención a esta canción, porque encierra muchísima, muchísima verdad, si no me creen, escuchen lo que dice acá. Ayer, Jesús afinó mi guitarra y acudizó mis sentidos, me inspiró, papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar, sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que cinco letras formando nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Decir que Jesús es más que una simple y llana teoría. Decir que Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Decir que Él sabe que total a la larga, esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no sé, yo diré, que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra y conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú, no sustantivo. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que una flor en el altar salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Jesús, hermanos míos, es que si tomas café, es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, la siente, amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando tanto de mí y se tientan la mano. Este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar. Un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado. Muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir. En algunos casos, nuestros hermanos indocumentados piensan que reportar un accidente automovilístico, aun cuando no es su culpa, les va a traer consecuencias negativas. No, compadre, te lo digo yo, Rafael Pulido el Pistolero. Tú tienes opciones. Haz lo que yo hice. Cuando sufrí un accidente automovilístico, recurrí. Y hoy con gusto te puedo recomendar Esperanza Latina. Llámales al 844-744-7044. 844-744-7044. Porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 844-744-7044. Diles que yo, Rafael Pulido el Pistolero, te recomendé. Ah, y no es todo. Si te lastimaste en el trabajo, Esperanza Latina te tiende una mano. Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. En vivo, en vivo, por Duplex, Duplex. Nos vemos y nos escuchamos a través de... RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En Confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En Confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En Confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. El abogado de la comunidad sirviendo a la comunidad hispana por más de 23 años. Ahora en su nueva oficina en La Villita para estar más cerca de ti. Te dieron un DUI. Tu licencia está suspendida o no tienes licencia. Orden de protección o violencia doméstica. Te ayudamos en todo caso criminal. Acércate. No lo pienses más. Nosotros te podemos ayudar y te acompañamos a tu corte. ¿Tienes preguntas de inmigración acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas. ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Llámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas. Pregunta por Julieta y ella te ayudará. Hablamos tu idioma. Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis. Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios. ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas. Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad. 773-521-9775. Tu cita será completamente gratis. 773-521-9775. ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre? ¿De mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas para trabajar de dos a tres horas diarias. Para más información, comunícate al 708-829-9363. 708-829-9363. Si estás sobretrabajado o mal pagado, esto es para ti. Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar. Llama al 708-829-9363. 708-829-9363. B&R Corporation. ¿Estás cansado del aburrimiento? ¡Únete al relajo! www.facebook.com Diagonal El Relajo 2012 Y regresamos aquí en el show de El Relajo. A través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en música, en música, en música. Oigan, bueno, pues saludos por allí para Fidel, que nos llamó. Desgraciadamente va manejando y bueno, tiene mala recepción. Pero tenemos en la línea telefónica al más mexicano, al salvadoreño más mexicano de todos. José, bienvenido al Relajo. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué pasó, Michuy? Pues aquí, carnal. Gracias por la paciencia, por haberte quedado por ahí en la línea. No, hombre, ¿por qué crees que mi exnovia quiso conmigo? ¿Por qué? Porque pues le tuve toda la paciencia del mundo y se me escapó de darle una buena paliza. ¡Ah, hijo de su mauser! ¿Así, así de agresivo, José? Sí, sí, sí. No, 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 no es cierto, eh. Estoy en contra de la violencia y menos con la mujer. Oye, tú eres de los que dices, estoy en contra de la violencia. Cuando veo a alguien violento lo golpeo y le doy su merecido. Sí, pues sí. No, no, no. Duré cinco años con ella, un mes feliz y lo demás puro infierno. ¿En serio? ¿Tanto así? No. Oye, este... No lo anuncies. Soy tan mexicano, a mí tú, ¿qué crees? Que ganaron las chivas y le vas a las chivas. Oye, no sé si me escuchaste con el buen Chente, que híjole, mi Chente, me quito el sombrero, no uso, pero me lo quito por el canijo, eh. Mi respeto para Chente y... No escuché... Le dije de que... No escuché, si fue el día de hoy, no escuché. Estaba por allá entregando un cheque a alguien que se ganó un cheque, cortesía de Radio Tudando Latina, de mil dólares, güey. Ahorita les cuento. Órale. Y le dio risita cuando le dije que de nada sirvió el colchoncito que le puso sus gallinas a mis chivas. Ajá. De haberse dejado ganar de los leoncitos. No se dejaron ganar, hay que ser... Yo les digo a los americanistas que mejor que aprendan a perder. O sea, no siempre se gana. Y la neta, son muy mal perdedores la mayoría, ¿no? Todos. Por ahí Tomás Álvarez es americanista, pero pues, eh, tranquilón. Pero hay unos americanistas que definitivamente, güey, o sea, diciéndolo con todas las palabras, cuando las hurracas panteoneras ganan, se la pasan tirando pura popó allá en las redes sociales a todos los demás equipos. Y cuando pierden, se esconden. Nadie se asoma, nadie dice nada, como si no hubiera pasado nada. Oye, fíjate de que, mira, cuando le metieron la goleada a Jaguares, que el Ferrari, que no sé qué, y que ahora sí el Ferrari, ¿quién lo para? Mira, le ganaron a un equipo de Costa Rica, no, hombre, se engrandecieron, ¿verdad? Ajá. Y ya lo que, con la tragedia del sábado, ahora sí ya andan diciendo que le falta otro jugador. Ah. Y que necesita más refuerzos. Ah, vaya. No, hombre, no, no, no. Oye, Michu, no, no, el motivo que te dije, que me siento tan mexicano, que hasta estoy pensando ir a soltarme para la política allá en México, para ver si hago algo. Mientras no te sueltes del estómago, todo está bien. A ver, a ver, dime por qué ha abusado. No, no, ya me desanimaste, mejor ya no. No, que la canción, pues, hombre. Oye, es que no, no es que Carmen Salinda, el Cuau y que no sé, todo Televisa, ahora ya, ya, ya quiere poner en la política. Sí, 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 ya acaban de anunciar este, a la mamá de, de un político para formar parte de, del Congreso, me parece, de México, imagínate. ¿A dónde vamos a parar? Oye, mira, esto nunca se lo he dicho a Vicente, pero yo estoy de acuerdo que cualquiera, Michu, pero igual siguen apoyados con los mismos partidos ratas, corruptos. Sí, 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 sí. Ajá, pues, sí, si vas a hacer algo por tu pueblo, pero, pero individual, así, aparte de estos tres partidos corruptos. Sí, 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 la verdad. Oye, no te quiero cambiar el tema, no sé si hay algo de comer ahí diferente. No, no hay, no hay realmente, estamos hablando de diferentes de, ahora sí que la entrevista que tuvimos por acá con Cepillín, que estuvo en vivo la semana pasada. Te comparto, les comparto, mejor dicho, José, el viernes pasado, ahora sí que quiero pedir una disculpa enorme, porque por la tarde, como ya es costumbre, en confianza con Alessandra, sale al aire a las cinco de la tarde. Aquí en Radio Tudonda Latina. Y bueno, para que cada programa que ustedes escuchan, un servidor tiene que estar aquí en el estudio. Venía del lado norte de la ciudad de Chicago, cuando de pronto, este, el tipo, un tipo de una grúa que iba enfrente de mí, se le ocurrió la grandísima idea de intentar una vuelta en U, justo enfrente de donde yo iba. Y bueno, pues terminamos en un accidente, me fue imposible llegar al estudio a tiempo, Alessandra tenía invitados muy, muy importantes, y bueno, se tuvo que cancelar el programa, ya que no sabían manejar el sistema de la radio nadie. Y bueno, nadie estaba aquí en el estudio para ayudarles, así que pido una disculpa a los radioescuchas de en confianza con Alessandra, y bueno, no fue culpa de ella. Ahora sí que el culpable, como dice por ahí Espinosa Paz, el culpable soy yo. Bueno, eso sí se oye buena. Sí, 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 sí. Pero bueno, sí, sí pido definitivamente una disculpa a la gente por cualquier tipo de inconveniente. Ahora sí que esto nos abre la puerta para hacer una planeación, un plan B, en caso de que este tipo de cosas sucedan. Por eso es muy importante para mí que todos los locutores, que todas las personas que formamos parte de Radio Tudonda Latina, sepamos cómo manejar el sistema. Así, si yo tengo algo que hacer de emergencia, bueno, pues sé con toda la seguridad de que esta persona va a estar ahí, o va a haber alguien en cada programa manejando el sistema sin tener tanta preocupación, ¿no? La verdad que sí, Michuy. Oye, no, pues saludos para toda la banda, ahí para toda la gente, para Carlos, María y para el Fidel, no hay bronca, no tiene señal, pero aquí lo estoy representando, ahí para el sapo, ahí. Sí, 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 saludos para todos ellos, mi estimado José. Y bueno, pues hay que seguir, hay que disfrutar esta semana que acabamos de iniciar, hoy lunes 2 de marzo. Que por cierto, José, ¿cuáles son los planes para la primavera? Porque ya casi, 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 perdón, la tenemos aquí. Pues que me queden bien unas tanguitas que tengo por acá. Ay, hijo, no, yo creo que sí, tú eres delgado, güey, jodidos nosotros. Sí, porque necesito ir a lucir este cuerpazo al agua, ahora sí, porque el año pasado no fui para ni un día. Híjole, no, pues sí, 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 la verdad, yo tampoco fui a divertirme el año pasado, pero este año sí tenemos planeado hasta ir por allá, dar una voltecita a Wisconsin, que mi novia siempre lo acostumbra, y bueno, pues quiere que vayamos esta vez. Bueno, vamos a darnos una descolgada por allá. Fíjate que lo que yo pienso es, este, sacarle provecho a mi cuerpazo, Michuy. Ah, sí. Ah, sí, este, voy a ir a ponerme con un letrero allá al lago, al lago allí, este, y, pero sí, con un vikingcito, pues, o una tanguita, lo que sea, y la que quiera tomarse una foto conmigo, ahí luego, luego. O, tú eres de los que vas a ir allí, le muevo la pajita por un veinte, pues. No. Hay una foto con la iguana, mi brother. Una foto con la iguana, ándele, mire, mire, las de ojitos, pues, ándele. Oye, no, pues, mejor no hubiera dicho nada, porque ya el sapo se está apuntando y todavía el verano no llega. Sí, no, cuidado con el sapo, que, por cierto, el sapo hoy no me ha comentado nada, está molesto. Bueno, necesitan estar aquí para saber realmente cómo corre todo esto en el agua. Nos ocupamos mucho con la entrevista de Cepillín, se me pasó completamente pasar los mensajes grabados que me envía usualmente la gente. Trataba de leer lo más que podía, pero, bueno, a veces se hace un poquito difícil pasar todo. Y, bueno, sé que el sapo se molestó un poquito conmigo, ojalá y me perdone, o si no, pues, este, le mando a José para que lo contente. No, aquí tengo un sartén para bajarle de un sartenazo al güey. Ándele, güey, para que se le quita, ¿verdad, por chillón? Cada brinco y ahí un cacerolazo. Ándele, güey, ándele, güey. Eres mi indio, lo de veras, José. José, saluditos, ¿para quién más? Para todos ahí, para toda la banda, este, para toda la marabuena, pues, de ahí del relajo, Michuy. Ah, ya está, carnalito, gracias, te agradezco mil. Oye, ¿por qué, antes de que no me aclaraste por qué exactamente dijiste que tu respeto es para Vicente? ¿Qué es lo que dijo Vicente, digo, para que la gente aprenda, qué es lo que dijo Vicente con respecto a Chivas? Oh, no, 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 no lo dije por el deporte, sino por su trabajo, cómo hace su periodismo, que me llega ahí, que no se deje de cualquier canijo por ahí. Ah, no, 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 eso, eso que ni qué, hoy por hoy Vicente Serrano es uno de los mejores, por lo menos no tiene pelos en la lengua, y eso es algo digno de respetarse, porque la mayoría nomás nos quejamos de una cosa y de otra y, este, no hacemos nada, ¿no? Fíjate, Chuy, este, déjame ahí un par de segunditos más, ahorita que estamos hablando de Vicente, hay un locutor en AM, este, que tiene buena voz el canijo, eh, y le dije yo que por qué motivo, no, no, se me sea raro, que él tiene buena voz para que estuviera en la que buena o la ley, y ¿sabe lo que me dijo? De que, no, porque, él no le gusta que le digan lo que tiene, lo que no tiene que hacer. Pero, ¿qué tipo de locución hace? ¿Es informativo? Sí, así como, como de música y todo, y me dijo, no, me dijo, porque yo ya sé, me dijo, la política de esa radio, me dijo, que te censuran, me dijo, y si no dices algo, lo que ellos quieren, pues, adiós. Sí. Ajá, y por eso mismo dice que, igual, Vicente, como él no tiene pelo, pues, está mejor así. Exacto. Pues, sí, o sea, bueno, obviamente, en cualquier trabajo, a menos que seamos dueños, siempre va a haber alguien que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Recordemos a Steve Jobs, de la compañía Apo, que él fue el creador, fundador de esa empresa, y hasta él le decían lo que tenía que hacer, y hasta fue despedido de su propia empresa. Sí. Oye, Michuy, para cerrar, una pregunta, o no sé si tú la sabes, ¿cuántos meses tienen 28 días? Hasta donde yo sé, nada más uno, febrero. Órale, ok, se las dejo de tarea, porque estás mal. Estamos mal. Bueno, cada cuatro, bueno, Carlos es el sabio aquí en el show del relajo, a ver si nos manda un mensaje. Cada cuatro años, el mes de febrero tiene 29 días, pero por lo general es el único mes que tiene 28, hasta donde nos han dicho. Ahora que si José sabe algo mejor que nosotros, bueno, pues, pues suéltalo. No, 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 lo voy a poner. Mi pregunta fue, ¿cuántos meses tienen 28 días? Ah, perdón, los 12 meses tienen 28 días, obviamente se pasan a más de eso, ¿verdad? Pero mínimo tienen 28 días cada mes, los 12 meses. José, gracias por darme una explicación más amplia. Ahí está, ya me salvé, ¿no? Órale, no, 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 yo dije yo, pues, a ver qué onda ahí, qué está pasando con esa memoria. Sí, 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 no, no, perdóname, José, ¿no? Mañana te digo. No, ya ves cómo eres, no, si son bien difíciles aquí. Tengo que hablar con el sapo por no pasar los saludos de él. Sí, güey, no manches, güey, el sapo de veras que está molestísimo, no me ha mandado ni un solo mensaje, no se reporta conmigo, siento que ya no me quiere, güey, me voy a cortar las venas, la vida sin él no es nada, no sé, güey. ¿Es el divorcio esto? Sí, la verdad, sí, 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 huele a divorcio, separación inminente aquí, pero bueno, ojalá, ojalá y encuentre alguien que satisfaga todas sus necesidades, este, oscuras desde el rincón oscuro del sapo. Mi estimado José, te mando un abrazote, carnalito. Adiós. Cuídate, por acá dice, Kika, me comenta, dice, dile que sale de la colombiana para estar igual, o la colombiana sí está buena. Ay, hijo, ¿de qué estás hablando, Kika? No sé de qué estás hablando, Kika, acláramelo, por favor. Saludos a Kika, que está por allá en Indiana, 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 trabajando duro. Saludos a Amparo Chávez también, que dice, dice que siempre fiel radioescucha de la radio. Bueno, dice, el culpable fue el de la grúa. Sí, claro, claro, de hecho, cuando fuimos a hacer el reporte de la policía, porque llegó una patrulla, bueno, yo llamé a una patrulla, honestamente mi camioneta fue la dañada. Fue una esquina porque traté de esquivarlo, pero el tipo se siguió, entonces terminamos embarrándonos. Si él se hubiera detenido a tiempo, lo habría librado, pero bueno, él se cerró todavía más. Su camioneta es una grúa del año, cuando mucho un año ha de tener de edad esa grúa. Recibió solamente rasponcitos, pero mi camioneta sí se dobló la esquina, pero dije, bueno, es camioneta vieja, dije, ya, ¿para qué le hago de emoción? Pero como vi que el chavo me quiso hacer ver a mí como culpable, dije, ah, no, espérame, yo me protejo mejor y hago el reporte a la policía. Llamé a la policía, no llegaron, pasó una patrulla hecha la mocha, pero se pasó. Después veo otra patrulla que viene con calma, le hago la parada, le digo lo que estaba pasando y me dijo, no, pues los dos vehículos están manejables, vayan a la estación de policía que está aquí localizada en tal, tal, tal y ahí hagan el reporte en el escritorio. Ok, fuimos, di mi versión de los hechos, gracias a Dios había testigos ahí, me dieron sus datos y, bueno, ya cuando le doy todos los factores del accidente, le preguntaron al muchacho, que era un americano, si yo estaba diciendo las cosas correctamente y dijo que estaba de acuerdo en todo. El policía le dijo, ¿te das cuenta de que eso te hace a ti culpable? Dice, sí, honestamente sí. No debió haber hecho eso. Aunque tengan grúas, por favor, este tipo va manejando frente a mí. Lo que hace es de que prende sus luces, las luces, esas naranjas que traen las grúas en todos lados y sigue manejando frente a mí. De pronto comienza a hacerse hacia el carril de descanso, o sea, donde se estacionan los carros, hacia el carril derecho. Bueno, ok, cruzó dos carriles para ampliarse, para poder dar la vuelta en U, más el tipo no se detuvo ahí para que pasáramos todo el tráfico que veníamos detrás de él, sino que el tipo nada más se abrió hacia la derecha y de pronto gira, gira para hacer una vuelta en U. Obviamente me bloqueó completamente el paso, no había forma de desviarme y bueno, pues no íbamos recio, íbamos muy bajos de velocidad, por eso no hubo tal daño. Pero bueno, ahí está, son cosas que pasan en la vida, gracias a Dios no pasó a mayores, así de que, pues ahí está. Saludos a José Espinosa, saludos por ahí también a María Pacheco, saludos a, bueno, a todas las personas ganadoras, que voy a darle aquí los nombres, María Pacheco, José Ángel Espinosa, Janet Loza, Susana Rendón, Floreidy Romano, y este, pues a toda la gente que ganaron boletos para ir a ver a Cepillín, gracias mil por haber ido, disfrutado de este gran show del Payasito de México, que mucha gente la verdad, este, lo quiere bastante, lo quiere bastante. Vamos aquí con el mensaje del rincón más oscuro del sapo, que ya me lo mandó para que no ande yo de hocicón, ok, vamos a ver. Jesús, Jesús, mira, ese es el rincón de lo más oscuro, de lo profundo del sapo, Jesús, no estoy enojado, Jesús, lo que pasa es que yo quería que Cepillín escuchara mi mensaje, pero no hay problema con que lo escuche el vos, dile al vos que vos soy el rincón de lo más oscuro, de lo más profundo del sapo. Amdé, güey. Salúdame a todos, Jesús, he estado ocupado, salúdame al veneno, al chabelo, al vaquero, a la queica, a ti, Jesús. Oye, este, saludo ahí para todos, que, dime cómo va a estar el clima, no, cómo va a estar la lluvia, va a haber frío, o qué, Jesús. Jesús, porque acá afuera, pues, ando horas trabajando afuera, y, pues, se siente, se siente más o menos, se siente a gusto, Jesús. Salúdame al vos, que, que nos, que nos dio un piquito, no más, no nos completó. Dile que nos, otra vez que diga todo, o que, o que calle para... Para siempre. Oye, bueno, la temperatura para hoy, sapo, se espera, sí, soleado, como está hasta hoy, no tan frío, 38 grados la máxima, 27 la mínima, o sea, no hay gran diferencia. Y, bueno, lluvia, nieve, ah, perdón, le estoy dando la, la del sábado, hijo de su mouser, ando acá, eh, como dicen por allí, me ando fuera del hoya, pues, hombre, o del hoyo será. O sea, en fin, eh, déjenme les, eh, le digo al sapo, mientras se abre por acá, bueno, el día de hoy se esperan 30 grados la máxima, 23 la mínima, y va a estar, se va a comenzar a nublar por la tardecilla y a enfriar un poquito. La lluvia, primero comienza con nieve, luego con hielo, y luego termina con lluvia. Mañana, mañana vamos a tener las tres temporadas de, del año aquí en Chicago, así es de que, abusadones, abusadones, bueno. Bueno, vamos a, ah, por acá me manda el sapo la, el, el resto del mensaje. Una vez que vaya a empezar con una adivinaza, que la termine o si no, que no empiece. Otra vez que, que se venga y todo al mismo tiempo, Jesús, sabes que ahí estábamos en ocho y tranquilo, yo no estoy enojado, haces todo lo contrario, Jesús. Tú sabes que era, yo y tú, al ratillo, no le hace que tu mujer escuche, pero yo y tú, turunguis por lo más oscuro de los dos. No, bye. Ese sapo, hombre, pórtate bien, arriba Jalisco, arriba las chivas que ganaron, 3 a 0. Pero los voy a dejar con este corte comercial y ahorita regresamos para despedir el programa del relajo. Roy Amatore, el abogado de la comunidad, sirviendo a la comunidad hispana por más de 23 años. Ahora en su nueva oficina en La Villita para estar más cerca de ti. ¿Te dieron un DOI? ¿Tu licencia está suspendida o no tienes licencia? ¿Orden de protección o violencia doméstica? Te ayudamos en todo caso criminal. Acércate, no lo pienses más. Nosotros te podemos ayudar y te acompañamos a tu corte. ¿Tienes preguntas de inmigración acerca de los nuevos cambios en la ley? Todas tus preguntas serán contestadas. ¿Te caíste en tu trabajo? ¿No te pagan tu salario de acuerdo a lo que marca la ley? ¡Lámanos! Tenemos abogados que te ayudarán y contestarán todas tus preguntas. Pregunta por Julieta y ella te ayudará. Hablamos tu idioma. Llámanos al 773-521-9775 para una cita gratis. Apoyamos a diferentes organizaciones sin fines de lucro en Chicago y suburbios. ¡No lo pienses más! Acércate a nosotros para recibir la ayuda que necesitas. Recuerda, Roy Amatore, el abogado de la comunidad. 773-521-9775. Tu cita será completamente gratis. 773-521-9775. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. ¿Te gustaría ganar dinero en tu tiempo libre? ¿De mil a mil quinientos dólares mensuales? Empresa en Expansión está buscando personas hispanas para trabajar de dos a tres horas diarias. Para más información, comunícate al 708-829-9363. 708-829-9363. Si estás sobretrabajado o mal pagado, esto es para ti. Decide cuándo, dónde y cuánto quieres ganar. Llama al 708-829-9363. 708-829-9363. B&R Corporation. Te saluda Rafael Pulido, el pistolero. Si has sufrido un accidente automovilístico o te lastimaste en el trabajo, no estás solo. A tu lado está Esperanza Latina, porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 1-844-744-7044. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación, ya sea en tu lastimadura de trabajo, o bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 1-844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. En vivo. En vivo. Por Duplex. Duplex. Nos vemos y nos escuchamos. A través de... RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando el show del relajo. A través de RadioTuOndaLatina. Tu onda en música. Y regresamos aquí en el show de El Relajo. A través de RadioTuOndaLatina.com En música. Y vamos a la línea telefónica con Fidel. Fidel, bienvenido al relajo. Buenas tardes. Hola, Jesús. Oye, mira. Buenas tardes a todos. Oye, carnal. Hay una nota que estás comentando esto de lo que sucedió de la grúa. Ajá. Ok. Número uno. Yo fui a una clase. Me dieron un ticket por... Dice que me pasé la luz. Ajá. Y fui... Y este... Fui al suburbio de Palatine. Bueno, para no hacerte la emoción. Estuvimos discutiendo. Ajá. Con todas las personas que estaban ahí. ¿Quiénes son los... ¿Cuáles son los... Este... Bueno, llegamos a la conclusión porque una señora también tuvo casi lo mismo. El mismo cosa que tú tuviste. La señora... Prácticamente la grúa se... Se pasó la luz. Le pegó a la señora. La señora... Total. Y ese es el punto que estábamos discutiendo. Ok. Las grúas no son vehículos de emergencia. Los únicos dos vehículos de emergencia son las ambulancias y los bomberos. Y las patrullas cuando van a una llamada. Para empezar. Número dos. Ninguna grúa tiene el derecho de decirte que son... Este... Que tienes un incidente o que te rebate o que hay... Este... Haga una... Una U. O maneje en U y que te diga que es un... Este... Vehículo de emergencia o que él tiene todo derecho. No es cierto. Y te voy a decir por qué. Aquí en Chicago... Cuando hay un accidente, las grúas están oyendo el scanner. Entonces, el que llegue primero al lugar del accidente es el que agarra el trabajo, entre comillas. Pero mientras el trayecto de donde escuchó el reporte de la policía al punto del accidente, se pasan luces, se pasan... Este... Que manejan en el sentido contrario. Todo por llegar. Entonces, siempre han puesto en vida a los demás conductores. Inclusive, hay veces que van en la línea que van a dar vuelta a la izquierda. Y ya cuando llegan a la luz, pum, se te meten. ¿Por qué? Porque llegan a la luz y la excusa es que son vehículos de emergencia. Y no es cierto. Eso es uno de los puntos que deberían... Es una de las leyes que deberían de cambiarle. Que a todos los choferes de los camiones, de las grúas, deberían darles una licencia especial. Y tienen que ir a la escuela para poder darles ese tipo de licencia especial. Es todo. Oye, muy interesante. Qué bueno que la gente tome nota de esto. Los de las grúas, yo veo cada vez más que se toman atribuciones que no les pertenecen. Como dices tú, se hacen pasar como vehículos de emergencia. Creo que las únicas grúas que son vehículos o se pueden ser consideradas vehículos de emergencia son las que tienen que sacar un carro de las autopistas, más no en las calles. Mira, yo tengo un tip que te voy a dar. Entre la Western y dos bloques a norte de la Western y la Division. Los que pasan por ahí. Hay una compañía de grúas que se llama Dark Angel. Y siempre estacionan las grúas en medio. Y ahí pasan una, dos, tres horas estacionadas y no les dicen nada. Los policías no les dan tickets. Sin embargo, tú te estacionas en esa calle, en la Western. O vas arriba de 30 millas por hora, te dan tu ticket. Esa es la compañía que se estaciona ahí. Y ha habido muchos incidentes. Inclusive, una vez, alrededor hay hospitales en esa área. Ella iba a la ambulancia y no pudo pasar porque esas grúas estaban estacionadas a medio de la calle sobre la Western. Exacto. Eso es lo que puedo decir. La compañía se llama Dark Angel. Bueno, pues hay que tener cuidado independientemente de... Obviamente hay que tener precauciones. Lo que este chavo hizo fue totalmente incorrecto. No debió haberlo hecho de la manera en que lo hizo. Si tenía que dar vuelta, bueno, pues debió haberlo anunciado o esperado a que el tráfico pasara. Mi estimado Fidel, te mando un abrazo. Me tengo que despedir. Hasta luego. Gracias. Te dejo, bye. Cuídate. Y bueno, pues gracias a toda la gente por su amable sintonía. Este fue el show del relajo. Nos escuchamos esta noche, esta tarde, en Punto de las 6. De la mano de mi ángel con Ivón Sánchez. No se lo pueden perder. A ver, pregúntenle, llámenle al mismo número que nos llaman aquí en cabina, 773-770-8996. ¿Qué es lo que su ángel dice de usted? ¿Ok? Bendiciones. Nos escuchamos mañana en Punto de la 1 en el show del relajo a través de Radio Tu Onda Latina. Tu Onda en música. Bye. Y esto es Radio Tu Onda Latina. Tu Onda en música. Tu Onda en música.